¡Qué rollo bandita! ¿Cómo están? ¡Saben bienvenidos nuevamente a un video más para este canal! Yo soy Bayro, ya se la saben, bandita, el día de hoy les traigo un videito de Seven Deadly Sins ¿Por qué? Porque es día lunes, es día lunes y como saben cada semana se reinicia lo que es el nido de la criatura, el nido de las bestias Y pues bueno, hace un tiempo les subí un videito pasando pues con mi equipo de humanos se puede decir El tema del pájaro, ahorita ya tengo otro equipo hecho para pasarlo más rápido y se los traigo De hecho es el mismo que este, ¿verdad? Pero ahí se los muestro si gustan También tengo equipo para pasar el ciervo, actualmente lo he pasado, a ver si déjenme ver si me aparece No, no lo quiero elegir, pero quería mostrarles el equipo Pero bueno, es Elizabeth LR, ¿quién más? El Escanor, pero el de luz El tema de Arturo y ¿quién más? ¿Quién es el otro? Ah, Roxy, Roxy, Roxy el azul No la de Navidad, la azul Bueno, también ya puedo pasar hasta el piso 2 de los perros con este equipo Pero el tema del día de hoy no es ese, gente, no son ellos El tema del día de hoy es que nos cometí un error, o sea, un error de novato Porque pues soy un novato, llevo como 3, 2 meses jugando, un poquito más de 2 meses jugando Y sí lo pensé, o sea, lo analicé durante un tiempo Fíjense que yo tenía para hacer una reliquia Tenía lo suficiente para hacer una reliquia, ¿ok? Y pues ya saben que lo ideal es esperar a hacer la reliquia de Freya Para después poder farmear el resto de las reliquias de una forma más fácil, ¿no? De una forma más cómoda Pero aquí la cuestión es que yo no tengo Freya No tengo ni la Freya roja, ni la Freya verde Entonces, de aquí a que yo pudiera farmear esto, gente Era un poco complicado, un poco tardado Y yo tenía a la Roxy, dije, bueno, miren, voy a gastarme los recursos Voy a gastarme los recursos y después veo si puedo ir pasando poco a poco el primer piso Para ir farmeando Ya saben que pasas el primer piso y semanalmente te dan uno de estos Te dan creo que uno de estos asegurados Y pues dije, de aquí a que yo tenga el equipo de Arcángeles, gente Efectivamente creo que junto para la reliquia de Freya farmeando el piso 1 Entonces, ¿qué equipo utilizo yo para farmear el piso 1 del dragón? De hecho, apenas me enteré que creo que puedo pasar el dragón Y básicamente es este equipo, gente Equipo de humanos, equipo de humanos de toda la vida O sea, no hay otra cosa O sea, no hay una fórmula mágica ni nada O sea, equipo de humanos Equipo de humanos, gente ¿Cómo los llevo ahorita actualmente equipados? Escanor va con lo que es ataque daño crítico Super estadísticas igual Ataque, defensa, vida Lo que es Roxy, que también la llevo con ataque daño crítico Ahí no hay tema Arturo, vida, defensa Porque él pega en base a vida Van, que lo llevo con ataque daño crítico Van puede ser reemplazado Porque ya ven que Van no mete lo que son los efectos de desventajas aquí Y básicamente, pues es un tanto no de lo que hace daño en él Sin embargo, lo llevo por chupasiva, ¿no? Por un tema del tanqueo Yo no tengo sets, gente, de cartas No tengo sets de cartas que me puedan servir aquí Entonces lo que sí puedo hacer, gente Es, pues, solo poner aquí el tema de las que más me ayuden Solo necesito ataque para poder pasarme este piso rápido Y del resto ¿Qué más? ¿Qué más? Pues verificar, ¿no? Que estos lleven equipamiento para que, pues, hagan más ese Digo más, más... Sí, sí, no, más ese A ver, a ver, a ver, a ver Por acá esto Creo que se puede verificar el equipo, ¿no? Ah, sí, aquí se puede verificar Todos van equipados No con lo mejor, ¿verdad? Pero van equipados Que es lo bueno Aquí no se puede utilizar comida Entonces, esto es lo que voy a hacer Voy a intentar pasar el primer piso Yo creo que lo paso relativamente rápido Así que no le voy a poner ahí acelerador Ni por uno, ni por dos, ni por tres, ni por cuatro Vamos a darle aquí así Todavía hay descuento, gente Y se puede farmear Aquí lo cierto Es que yo necesito pasar este piso Lo más rápido que pueda Eh, semanalmente Hasta conseguir los recursos suficientes Para conseguir la reliquia de Freya Para eventualmente poderme farmear los tres pisos Pero ahorita no puedo Para empezar, no tengo el equipo de arcángeles Entonces, eh... Hay que hacer Yo siempre he dicho Hay que hacer Lo que se pueda hacer Con lo que se tenga, gente Y es lo que vamos a hacer el día de hoy ¿Cómo se utiliza este equipo? Pues básicamente Tú aviéntale todo Jajaja Avienta todo lo que puedas aventar Loco, literalmente Eh... Todo lo que haga daño en single target Single target Aviéntalo Y espera a ganarla Eh... Obviamente no pasa siempre a la primera Eh... O creo que sí No lo sé O sea, nunca Nunca me he quedado corto Siempre lo paso No en un turno, ¿verdad? Como el pájaro Pero sí se pasa Sí se pasa Entonces vamos a intentar pasarlo Rápidamente esto Eh... Les comento Que yo no tengo Gran CC Box Yo tengo 2 millones de CC Box Como 2.5 2.6 2.6 2.7 Máximo 2.8 Porque voy subiendo poquito a poquito Yo llevo poco tiempo jugando Entonces No llevo la gran cantidad de CC Box Gente Entonces no les puedo decir No, pues aquí Esto me fue Así, así, así Así Yo hago lo que puedo La verdad Estoy bien honesto Bien franco Hago lo que puedo Aviento lo más fuerte que tengo Porque es la idea Bajarlo en la menor cantidad De turnos posible Y es lo que yo Estoy haciendo Ok Ahí está cargada La pasiva del Arthur Ah, también Tengo estos personajes Porque casi todos los saqué En el banner de Arturo Gente Casi todos los saqué En el banner de Arturo Así que Yo no elegí ser equipo humanos El equipo humanos Me eligió a mí Solo esa Roxy Es nueva adquisición Eh, ¿a qué me refiero Con nueva adquisición? Es que la saqué En el banner Creo que de la Valenti E hice unos tiros Solo para ver Si la conseguí a la Roxy Y sí La conseguí Y saqué a la Valenti Como a los 300 diamantes Me salió la Roxy En el asegurado Entonces dije Bueno Hasta aquí lo dejo Ya tengo a la Valenti Ya tengo a la Roxy Nos vamos de acá Pero pues bueno Eh, solo por comentárselos ¿Verdad? A ver Vamos a utilizar esto Vamos a lanzar esto Vamos a ponernos esto Y vamos a mandarnos con esto Aquí sí nos está haciendo más daño La verdad Del que pensé Que nos estaría haciendo Eh Ocupamos críticos Ocupamos críticos Eso es lo principal Críticos Y Eh Ataje single target Básicamente Aquí no lo vamos a bajar Ni de broma Siempre y cuando No nos baje aquí Creo que estamos finos Siempre y cuando No nos baje aquí Estamos finos Porque aquí el Arthur Ya está recibiendo Bastante daño Más del que debería Estar recibiendo La verdad Espero que no me lo bajen aquí Eh Porque les digo Nunca he fallado como tal El pasar este Este piso El piso 1 Solo he probado como Dos o tres veces Pero a las veces Que lo he hecho Que de hecho lo hice en directo Eh Pues realmente no No fue No estuvo mal ¿No? Se pasó relativamente Con facilidad A ver Déjenme ver si hago A ver Lo aseguro ¿No? Si yo diría que lo aseguro Lo aseguro Vamos a asegurarlo Vamos a asegurarlo Para no quedarnos cortos de daño Vamos a asegurarlo Creo que ya con esa habilidad Del escagot Lo aseguramos Inclusive si no metes críticos Lo aseguramos Bueno Lo aseguramos Sin él Pero Eh No me la quise jugar La verdad La verdad no me la quise jugar Mejor Lo hacemos aquí así Mira Rapidito Eh No pasa nada Creo que no le puse La habilidad de De Tarmiel Al Arduro Esto Me está recuperando vida Cuando le pega No sé A quién se la puse La habilidad de Tarmiel A ver Déjenme checo Verifico No Si lleva Tarmiel Entonces no sé Por qué no funciona Es que no sé muy bien Cómo funcionan las pasivas acá Eh Acá creo que no le vamos a hacer daño No recuerdo No recuerdo Si aquí le hacíamos daño O no le hacíamos daño Creo que sí Así que vamos a hacer esto aquí así Vamos a hacer esto aquí así Vamos a meter Eh Esto aquí así Vamos a poner esto aquí así No recuerdo No recuerdo Eh La verdad Para que le Ah Si le hacemos daño Si le hacemos daño Entonces vamos a darle Lo más que podamos Para pasarlo Pues de una Espero que sí Y efectivamente Eh El piso uno se pasa bastante Bastante fácil con el humano Yo creo que Eh El piso dos Ya sabiendo Bueno estableciendo una estrategia ¿No? Lo podríamos pasar Pero al menos yo esa estrategia No la tengo ahorita No la tengo ahorita No me he checado guías No la he visto a detalles Entonces Porque dije Pues no tengo los personajes ¿Saben? No tengo los personajes Para pasarlo Ni la CC box Eh Adecuada para pasarlo Entonces pues Para que Para que pierdo mi tiempo ahorita Como pueden ver De dos en dos Vamos a ir formando La reliquia Eh Que necesitamos No llevo prisa La verdad Les digo No tengo los personajes No tengo al personaje Y pues básicamente eso Si en algún punto Llegamos sin tener el equipo Eh Y tenemos para hacer Algunas dos Reliquias Pues vamos a utilizar La de Freyr O mejor Hacemos la de La de Vianne Que Vianne si la tengo O vemos ¿No? Lo chequeamos Lo chequeamos Pero mi razonamiento Eh A corto plazo Dijo A ver De aquí a que yo tenga Sus personajes Van a pasar meses Y Creo que Eh Pues van a estar estancados Entonces mejor Hago una reliquia ahorita Me voy fermeando El primer piso Y eventualmente Consigo la reliquia De Freyr Ese fue Eh Mi razonamiento Como pueden ver Si lo puede pasar Relativamente fácil Les muestro mi CC Box Para que no digan Que les miento Eh 2.7 millones Eh De CC Box Para que lo chequen Esos son mis personajes Bueno los humanos Esos son los generales Les digo Llevo dos meses jugando Dos meses y cacho Eh Uy Eso lo voy a posponer Eh Para ahorita que termine de grabar Eh Hacemos esa ayudita Pero bueno Básicamente llevamos eso gente Eh No tengo muchos recursos Tampoco para seguir avanzando Entonces por eso Les grabo esto Solo se los quería compartir Alguien me preguntó Cómo pasarlo La verdad es que no tienen Mucha ciencia Solo aviento todo Pulso todos los botones Jejeje Pero pues bueno Se los comparto Por si les sirve Si les sirvió Por favor Dejenme un like Comenten Eh Suscríbanse al canal Si todavía no están suscritos Y nos vemos En un próximo edito Gente Cuídense mucho Bye Bye